seguimos aquí estamos con la gente y ya se aprendió el cerro eso es de esa madre porque el gobierno que ya se apaga esa madre bueno pues aquí sigue sigue llegando la gente aquí estamos y sigue la fiesta en grande esto ya se aprendió y ya llegó la gente como andan? andele asi mero se baila veladito como andan? porque llegan hasta ahorita me tenian con el pendiente a su vez el baño a ver pues échele, échele allá va llegandome andele en esa pose a ver a ver a ver a ver ya no mas a ver maria purisima a ver no me gane el rancho no me gane el rancho como andan los hombres? como andan? como andan? de donde? de donde? de california pero ve aquí en el rancho amalen un saludo vengan bueno que no me gane el rancho saludo a los que vienen de california saludo california no entendí para donde pero está que ido a ver a ver a ver a ver siguen llegando las gamitas a ver a ver buenas de donde? de donde? guadalajara guadalajara mira nomas las chicas de guadalajara se vienen a la fiesta manden un besote a la raza ahí en california amalen maria purísima ay de guadalajara mira mira que hay esos vatos mira el puño mira está acuariado mira está acuariado el hombre sigue chismando el mero chismoso soy yo oye resulta vele resulta que el chismoso soy yo Venga ve Que el chismoso soy yo Ah si Mira Vámonos Mi amigoto una Ay hijo de mi madre Agárrale paisa Agárra así una hombre Amigótensela Vea paisas Aquí es donde la gente Los paisanos Aquí se saludan En el pueblo Allá se la pasan en el pueblo trabajo ¿Sí o no? Seguro Manda un saludote Manda un saludote Que estamos allá Mi gente de San Francisco Estamos bien ¿Qué tal se anda divirtiendo? Bastante ¿Qué tal de azul paño? Todo full Ay hijo de mi madre Eso es muy bonito Todo full Vea vea Me dicen Me dicen hasta chismos Pues me la bigoto Me la bigoto Pues para que me hago la arrugada Pero está más caliente Que las almorranas Hay que no venir un hat Acá 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 van de dejar Poderito me la bigoto Ahí está No lo van a vender Casi vieron No, no, no Ale ¿Cómo andan los hombres? ¿Cómo andan? Ya se cansaron No, van a descansar Órale Dicen que me van a la vuelta ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? El comisario Miradlo ¿Ya nos coló? ¿Ya nos coló? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Puro Mesillas A ver, a ver, a ver Andele Eso me va para arriba Goviérnense ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Agustote Tómenle Tómenle Porque la casa pierde Ahí está la gente De los países Que están disfrutando El ambiente Pues así La fiesta del dólar Y le digo aquí Donde la gente Se encuentra Se conoce Porque allá en California Pues andan por todos lados Andan por todos lados Andan por todos lados La chamba Vamos a comprar la chévere Ahí está Ahí está Allá anda la gente ¿Cómo se la andan pasando? De mi lado Me teniendo en el pendiente Dije No nos he visto Que bueno Que hay Andele Salude Salude A la raza Allá los que no vinieron Salude A mi cuñada ¿Qué tal estuvo? Buenísimo Me dicen que estuvo bueno Un poquito de lluvia Pero Eso lo hace chido Eso me da hasta arriba Andele pues Gusto en salud Hasta luego Adiós Pues está la gente Paseándose Y nosotros La gente de a caballo Que me dice la fiesta Que me dice la fiesta Del dólar Pasezá Ahorita me voy a subir Allá arriba Con aquellos vatos ¿Cómo anda? Bien ¿Qué tal se ando Divirtiendo? Mucho ¿A gustote? Sí Un saludo Ahí andan Ahí andan Ahí andan Ahí van Al puro Chinnerazo ¿Qué tal se le anda pasando? Bien Bien Augusto Un saludo Un saludo Para todos los de Arizona Que no vinieron Y los de California Arizona y California Que no vinieron De parte de Luquito Andele pues Ya dijo Andele diviértase Hasta luego Quiero que sepan Que yo vengo Desde el Valle de San Fernando En California Representando A California Supuestamente Y Yo lo digo No Es lo que usted Que era Te digo Es lo que sale De lo más profundo Mi corazón Que estoy contento Feliz y contento De estar aquí Visitando la tierra Donde yo nací Y Lo cual me siento Muy orgulloso Y espero que Sigan siendo Por muchos años más Y les deseo Lo mejor Para todos Ahí está Ya dijo Y habló ¿De parte de quién? De nada más Que Rigo Hernández Eso Puro mesillero Eso me da para arriba Bueno pues ahí está La gente Los saludos La gente que va llegando Buenas tardes Vámonos Véngase Vámonos Allá están arriba Ya te vi Ya te vi No te vaya a dar Por aventarte Ahí están los compadres Ahí están los compadres De cerveza Así está Sabrosa Ahí está la helera Chavo Bueno pues gracias A toda la gente Aquí de Mesías Que nos están tratando Bien Oiga gracias Y acá está Ahí va Ya están formados Ahí están formados Así se vive La fiesta del dólar San José de Mesías Somete a Zacatecas México Ya lo agarró Ya lo agarró Ya se abrió Poquito Se le cortó Ahí en el En el 440 En el tercer tercio Sale Vámonos Vámonos Ya se les Ya lo agarró Padre Santo Ya se le abrió Poquito el caballo Ahí va el jalón Ahí va el jalón Ya comió arena Bueno pues uno a uno Así está la gente Está llegando La cerveza Llegó un poquito tarde Pero haciéndola Bigotamos Así es disfrutando De la vida Ahorita que se puede Porque tal vez Allá nos va a dar Exacto Disfrutando de la vida Vámonos Saludos A la gente Allá de Todo el río San Antonio A la gente Que anda aquí De San Alto Se puso nena Se puso nena Ahí están Ahí va Ahí va Tírelos 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 Ya te vi Sale Se le abrió Un poquito Se le cerró Lo agarró En el último tirón Y se lo llevó Miren Lo hizo que comiera Bien Tírelos Tírelos Pásenle 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 de las dos lados el señor y el cotero esta bien la frontera de 100% ahí esta de la frontera vean las damas vean las damas llame que majate llame que majate están tardiando yo no se va bueno me saludos allá los Medina los allá la Medina los Ramos de Mesillas a los López a cuáles más López Pérez a todos ellos aquí estamos llevándole lo que es este gran coleadero en la fiesta del dólar 12 de octubre así se vive vean nomás donde las cervezas faltaron faltaron las cervezas Dios mío y es lo primero que debe haber pero hombre ahí con ahorita andamos como las mujeres nos las andamos comiendo calientes jajajajaja jajajajaja pero se me va de un lado y eso me va de un lado eso me va de un lado jajajajaja ya salió ya salió Ahí lo lleva Ahí andan los garrocheros Mira, ahí andan los garrocheros Llevan buenos friegas los garrocheros Vámonos, ahí esperando La salida Vámonos Sale, sale Ya se lo encarrilaron Ahí lo lleva, ahí lo lleva Se le, se le, se le Aja, en el último tirón Ahí está Bueno pues venga, siguiente Ya está, ya tenemos ¿Cómo andamos? Bien A gusto Ya anda a gusto Ahí nomás Viva Eso A ver A ver Va para la moto Va para la moto Saludos para todos Departes de Carnaiz ¿Qué es Rigo? ¿Qué es Rigo? Saludos para todo el mundo Departes de Richard De Rigo Fernández Eso Ahí está Ahí está la gente Es café, es tequila, es tequila, es tequila Es tequila Es tequila La dije Café hasta ahora A ver A ver A ver No es mezcalito Ay, María Purísima Ay No, pues cuando se le seca la boca ¿De dónde? A la vecilla ¿De dónde? A la vecilla Y de allá para allá ¿Para dónde? A la home Allá en Oklahoma Sí Sale, gasten el dinero Y no se lo lleven No se lo lleven Gastenlo Tú que te estás abigotando Agua Agua bendita Estás tomando desagua Que divide familias Casi Agua Agua Gobiernanse 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 Tómenle Tómenle Que la casa pierde Está perdiendo Escalete Si Hombre de plano Con usted Escalete Eso es la elegancia Así La tuendo Charro Lucirlo Bonito Vuelo Ahí está Vuelo ¿Cómo andan los hombres? ¿Cómo andan? ¿De dónde me? De aquí de metida Mándenos a los viejones A quien quieran La rosa de Phoenix Eso es A los que no vinieron por cobos Me la van a mentar Sale allá ¿Qué familias? ¿Qué familias? A González Eso ya me dio para arriba Tómele que la casa pierde No le hace que estén calientitas No le hace No le hace No le hace De cómo no la curamos Ay Dios mío Ay Ya no más Ya no más ¿Cómo sufren? Dios mío Mira lo que nos estamos Señora Ay disculpe Yo voy a bigotarme algo Espérame Ya no más Padre Santo Ay Diosito Santo Se vino bien surtido No Provechito 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 Provecho Provecho Saludos A los que no vinieron A los que ya están atrás Hola 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 Bueno Nosotros seguimos Compadre ¿Cómo anda? ¿Qué y usted? Oh si le platico Mande un saludo A ver sonríe para la cámara Sonríe Eso Andale Que sale la foto Perdona Hay para que llegue la galería Pero que si ya sabes Diario lo hacemos Si Diario Diario Me gana el rancho Nada Nada Ánimo Ánimo Amigo Sí Que no te gane el rancho Sí Que no te gane el rancho Compadre Dice ahorita vengo Voy a bigotarme unos tacos Bueno pues seguimos No se entiende lo que están platicando Ya se ahorita con este ruido Por WhatsApp Pásenle Pásenle ¿Cómo andan? Me tenen con el pendiente Bueno pues seguimos llevando de toda la gente ¿Cómo nos están pasando? En el tiro ¿Qué tal? Están calientitas, están heladas Diga no hay internet Y están platicando No jala Ay si tienes Ay Ahí la regué Chavo ¿Quieres otra? No padre san Ahorita no No ¿Qué antes hiciste el supo? Es que traigo el vientre inflamado Hola ¿Cómo están? Bien 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 Mira pues no te estás abigotando nada ¿Qué tal? Un tequilita A ver a ver a ver Ay Venga tú estás como Toretto Pura Neomix Toretto Pura Neomix Después ahí está llorando No 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 Toretto Usted no 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 Toretto Saludos Tómele porque la casa pierde Tómele que la casa pierde Mija Ándele Ya no más Mira no más No Está rica Está rica Hombre Yo estoy babiando ¿Cómo no va a estar rica? Qué seriedad Dios mío Mija Ya no voy a pasar por contigo Estás aguitada Ya Tumen caballos Digo Toros de la madre Mija Ya no están tumbando Ni así sonríes Ya De plano ¿Cómo andan? Eso me da para arriba Y la bota para el desgalaje Neta he sido Que los de gobierno Se salvo de nombre Después van a decir Que la fiesta del dólar Mezcalito Está tomando mezcalito ¿De cuál? A ver Déjeselo Abuelo Déjeselo Abuelo Ay Padre Santo Ni habiendo un facho No seas así Tonto Oigan No mis respetos Estoy medio bruto Y con eso No Así le dejamos Tómale Tómale Dios mío ¿Cómo están? Bien Saluden a la raza No estés enojada Mi reina No estés enojada Ya te vi ¿Cómo andan? Ofrezcales compadre Arribíme Díganle Tom Ya nos empalagamos Eso hay que traerle Che Queremos Usted está sobre los rubles Ábrale Deje y le agarro De esto sí Porque si tomo cerveza De por sí No me ando acabando Ay Dios Miren Ando la mano Para agarrarnos De hija Hasta soy poquitero Hasta soy poquitero Oigan Ahora están muy serios No aplaudan Ni al que tumban los toros Miren nomás ese viejón Nada Están en tele ¿Cómo crees? Qué tiempos aquellos Ya No Próximamente Ya las colegas Las vamos a ir por internet Las vamos a tumbar Así con Con el chat Órale Así ya Se batalla menos ¿Sí o no? Ya las tortillas Ya no tortean uno ¿Sí o no? No Ya Pues va Que tope a uno Ya hay Ya hay todo No Que no se nos desgasten No Ya Ya Fue mucha briega Tú píntate bien Tú píntate bien Tú síguete pintando Eso Hola Hola ¿Cómo andas? Sí Nomás que le vas a dar una coquita Para que no se le atore Mija Oiga quiero Soy bien cargado Quiero todo completo Saludita compadre Oye Oye Que bonito Si oye cuando las abre uno Ya hasta se me secó a los ricos Para que se enojan Sonrían Mira hay una Mira mira yo no tengo la culpa Que no tome los toros Yo se los estoy echando a un gallardo Y yo no ¿Verdad que no? Ahí está ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De Vasco de Quiroga No no Allá les iba a ayudar ¿Sí o no? ¿De dónde? No mira Así me desconocen Goviérnense Ya no les voy a llevar juguetes A los niños No, no, no Tiene que Ah verdad Lo que no sonreías Hola Pásenle ¿Cómo están? Pásenle Bueno pues esta es la gente La alegría de la gente La fiesta del dólar Hombre De Vasco de Quiroga Donde el piñón Me está como adquiriendo manos Ahorita el kilo ¿Cómo andan? Mangón Mangón Ahí va a quedar mi tío Ahí están Bueno pues esta es la fiesta Del dólar Hombre De Zacatecas México Para el mundo